Al recibir la tapa auto RMC, inspeccione la tapa para asegurarse de que nada ha sido dañado durante el transporte y todos los componentes estén presentes. Eso incluye tapa automática, kit de instalación adecuado y la caja de control junto con la línea de aire si se ha pedido. La caja de control llegará en una caja separada de la tapa y la línea de aire por el rollo. El sistema de seguridad automatizado RMC está diseñado para reemplazar la tapa manual original con una modificación mínima al anillo de pozo existente, permitiendo al operador que abra y cierre la tapa desde el nivel del piso. Eliminando el riesgo de treparse en la parte superior del remoto. Para que funcione correctamente y asegurar un cierre hermético de la superficie del anillo de pozo, debe ser plana y estar libre de defectos y de la acumulación de material. Si una herramienta de nivelación RMC está disponible, utilice esta herramienta para volver a nivelar el anillo de pozo, lo cual asegurará que habrá una superficie plana y un sellado adecuado. Una altura mínima de un octavo de pulgada de la superficie de la tapa inferior a la parte superior del anillo de pozo es necesaria para mantener un sellado adecuado de la tapa auto. Retire los pernos de fijación en el anillo de pozo junto con la tapa manual usada. Las bisagras de articulación manuales deben ser removidas junto con las lengüetas de seguridad en el anillo de pozo. No quite los pernos de fijación. De la misma manera, cualquier acumulación de material entre los pernos de fijación debe ser removida. Coloque los seis bloques de clavijas, dependiendo del kit de instalación que ordenó, entre los pernos de fijación con pasadores de horquilla con el agujero roscado hacia arriba. Fijar con pasadores. Ahora es el momento para fijar la tapa auto a los bloques de clavija en el anillo de pozo. Tenga cuidado al levantar la tapa auto en el anillo de pozo para no dañar ninguno de los conectores en la parte inferior de la tapa. Coloque la tapa auto para que la tapa se abra lejos de la escalera del remolque y cuando se abra la parte superior de la tapa, quede centrada sobre el centro del remolque. Con la tapa en posición, asegure la tapa auto para los bloques de clavijas con los tornillos de montaje. Después de asegurar la tapa, cerciórese de que la tapa se abra y cierre libremente sin ninguna interferencia. La tapa debe cerrar completamente a través del resorte en el cilindro. El espacio entre la cubierta de la tapa auto y la superficie del anillo de pozo debe ser uniforme de cada lado. Si es necesario, ajuste la forma del alambre aflojando las tuercas de bloqueo. Ajuste la forma del alambre y vuelva a apretar las tuercas. El espacio entre la forma del alambre y la superficie de la tapa debe ser aproximadamente de un octavo de una pulgada y ser uniforme en todas las cinco formas del alambre. Conecte la caja de control en un lugar seguro en el chasis del remolque donde el acceso sea accesible. Al montar la caja de control a un semirremolque, se recomienda conectar la caja a la estructura del canal del remolque. Varias cajas de control contiguas pueden ser montadas. Si se utiliza un soporte, asegúrese de que el soporte esté montado firmemente al remolque. No ponga en riesgo la integridad del remolque cuando se instale la caja de control. Asegúrese de utilizar una línea dedicada para la línea de aire utilizando la válvula de protección de presión conectada a una toma de corriente de repuesto en el tanque de reserva de freno. La línea de aire es el accesorio en el fondo de la caja de control sin cubierta de color y es el ajuste de color naranja. El uso de los tubos codificados por colores para conectar las cinco líneas de aire necesarias entre la caja de control y la tapa auto hacen que la instalación sea más fácil. Los accesorios de caja de control junto con los accesorios en la tapa auto están codificados por color para que coincidan con los cinco tubos de color. Conecte la línea de aire incluido en la parte superior del remolque de manera segura y lejos de objetos calientes y que no estén asegurados. Una vez que todo haya sido instalado, pruebe la tapa auto para asegurarse de que la tapa se abra y se cierre sin problemas y la bolsa de aire se infle a través del sellado correspondiente. Realice los ajustes finales. Con la tapa auto cerrada y la bolsa de aire inflada, tire hacia arriba de los seis sostenedores de resorte para asegurarse de que no están tocando fondo. Esto podría hacer que la cubierta no se selle contra el anillo de pozo. Debe haber algo de movimiento cuando tire de los sostenedores de resorte. Si no es así, compruebe que las formas de alambre estén ajustadas correctamente. El mantenimiento de la tapa auto es sencillo y rápido. Si lo hace regularmente, asegurará que la tapa funcione y sella adecuadamente. La acumulación de material en la base de la tapa auto puede causar que la tapa no selle correctamente y tenga fugas cuando el tanque esté presurizado. Para evitar esto, se recomienda la limpieza constante de cualquier acumulación sobre la base de la tapa y también de cualquier material que se acumule en la parte superior del anillo de pozo. Tenga cuidado de eliminar únicamente la acumulación de material y no el aluminio de la boca de acceso del anillo de pozo. Se recomienda hacer esto una vez al mes y más a menudo en condiciones climáticas severas. La válvula de cierre de la tapa es una característica de seguridad importante y siempre debe estar en condiciones adecuadas. Asegúrese de que el botón no se atore. Elimine cualquier acumulación de material en y alrededor del eje. Realice una inspección rápida para asegurarse de que todos los tornillos de montaje estén apretados. Y las formas de alambre se encuentren todavía en un ajuste adecuado. Cambiar la tapa es también muy rápido y fácil. Simplemente quite las tapas de los seis sostenedores de resorte, tornillos de soporte, resortes y soportes elásticos. Deslice la cubierta y retire la tapa. Ya que nuestra tapa de poliuretano RMC no forma un surco en ella, normalmente usted puede voltear la tapa y volver a insertarla en la cubierta y obtener una superficie de sellado nuevo. Si es necesario, sustituyalo por uno nuevo. Deslice la cubierta de nuevo bajo la tapa de la parte superior y hacia atrás sobre el anillo de pozo. Vuelva a instalar los sostenedores de resorte, resortes, tornillos y tapas con cuidado de no estropear las roscas de los tornillos de pivote en la cubierta. Cuando el sistema de seguridad automatizado de RMC esté instalado y ajustado correctamente, además de darle un mantenimiento regular, obtendrá muchos años de funcionamiento fiable. Aunque la instalación de la tapa auto es simple, es fundamental para que funcione correctamente. Gracias. 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 Gracias.